Power power toets, keeps, keeps, keeps. I'm a jours rebel for do you eat shit. Power power toets, we'll just take whatever the fuck . Pack a turnout! Tú yaşa mamita buena. Mira tú, tú estás buena. Tú parece blanca, parece morena, así que agarró, yo te agarró. Te llevo pa 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 pa会é, como aquí quedo! Me cae la espada y yo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!